Nacajuca, Tabasco, 8 de junio de 2012. El candidato de la coalición Movimiento Progresista por Tabasco, PRDPT Movimiento Ciudadano, a la presidencia municipal de Nacajuca, el profesor Pedro Landero López realizó un recorrido por las calles y viviendas de elegidos a Marcanda y en el fraccionamiento Pomoca, donde la gente lo recibió con agrado, y escuchó sus propuestas para hacer de Nacajuca un municipio de progreso. Además de programas sociales como becas a estudiantes de bajos recursos económicos, apoyo a estudiantes con útiles escolares, desayunos escolares gratuitos y apoyo al deporte en todas sus disciplinas y de alto rendimiento, Pedro Landero López se comprometió a hacer de las comunidades lugares dignos para vivir con mejores servicios públicos, sobre todo los básicos como agua potable y renaje. Villahermosa, Tabasco, 8 de junio de 2012. El candidato de la coalición Compromiso por Tabasco a la Diputación Local del Distrito 9, César Rojas Ravelo, recorrió las calles de las colonias El Recreo, donde se dirigió a los ciudadanos para decirle que él, como los candidatos del PRI a la gubernatura Jesús Ali, y a la alcaldía Luis Felipe Graham, somos gente de trabajo, de propuestas para que a todos nos vaya mejor en un tiempo nuevo. Villahermosa, Tabasco, 8 de junio de 2012. Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco e Instituto Federal Electoral presentan Tabasco Elecciones Coincidentes 2012. Con el objetivo de clarificar el procedimiento en que votarán los ciudadanos en la jornada electoral concurrente a celebrarse el 1 de julio de 2012, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, en coordinación con el IFE, llevaron a cabo la presentación del video Tabasco Elecciones Coincidentes del año 2012. Villahermosa, Tabasco, 8 de junio de 2012. Aprueban ayuntamientos reforma a constitución local para nuevo sistema de justicia penal. Por unanimidad de votos de los 17 ayuntamientos, la presidenta de la Comisión Permanente de la 60 Legislatura, diputada Marcela de Jesús González García, declaró aprobadas las reformas constitucionales promulgadas recientemente por el Congreso del Estado, indispensables para implementar el nuevo sistema de justicia penal acusatorio y oral en la entidad. González García resaltó que estas reformas son el primer paso en la adecuación del marco jurídico que permitirá la modernización del sistema de justicia en Tabasco, toda vez que permitirá al sistema de justicia contar con mejores herramientas para elevar la eficiencia en la materia.